Este viernes... Alguien nos denunció por haber hecho una adopción ilegal. Se terminó todo. Se llevaron a mi Durán. Quien me llamó hoy desde la cárcel, me amenazó. Dijo que va a lastimar a Bajar. La herramienta que tengo para proteger a Bajar es Nehir. Digamos que ya era Bajar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a lastimar a Nehir? ¿Vas a dispararle? ¿O vas a matar? A las 19.40, me robó mi vida. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.